Primero contentos, porque sinceramente acá en toda la región, en toda la novena, por suerte no hemos tenido evacuados, aparte por otro lado se ha hecho un trabajo preventivo en los arroyos y en el sanjeo, nosotros decimos toda la cuestión pluvial, digo que se ha hecho un trabajo preventivo muy fuerte y eso nos permitió que la lluvia fuerte que hemos tenido en las semanas anteriores poder aguantarla bien. Eso por un lado, pero apenas terminó la lluvia, ahora ya seguimos trabajando con el tema pluvial, este barrio en particular, digo que vamos a hacer el trabajo de mejoramiento de calles, pero en todos los barrios nosotros le explicamos lo mismo a todos los vecinos. Primero se tiene que hacer en el barrio, la primera intervención que hacemos es el tema pluvial, nosotros necesitamos sacar el agua del barrio, una vez que logramos todo el tema pluvial, si ustedes ven esta calle de aquí, no tiene zanjas, nosotros lo vamos a zanjear toda a esta calle para poner solo un ejemplo, ¿para qué? Para poder sacar el agua del barrio, en este caso el agua de este barrio va a la autopista, entonces tenemos que sacarla hacia la autopista. Una vez que terminamos esa parte del trabajo, ahí sí nos metemos con el tema del mejoramiento de calles. Decías, en lo que fue la zona novena, las inundaciones por suerte, se trabajó hace mucho tiempo ahí, ¿no? Se viene trabajando en lo que son arroyos fuertemente. Sí, la verdad que estos cuatro meses desde que asumimos con Analia Leiva, trabajamos fuerte con todo el tema arroyos, ¿sí? Cabe destacarlo, lo hicimos en conjunto quien contrató a las cooperativas que trabajaron en los arroyos y nosotros le dimos todo el tema de apoyo a las cooperativas con maquinarias municipales para hacer la limpieza de los arroyos. Aparte de limpiar los arroyos, hemos hecho un trabajo fuerte en los barrios, por ejemplo, Salas, para poner un ejemplo, o Pinazo, que hicimos todo un trabajo fuerte de zanjeo y mejoramiento de calles. Eso permitió que el agua escurra bien hacia los arroyos. Al no tener los arroyos, obviamente, tapados y tenerlos limpios en condiciones, pudo salir el agua rápidamente. Analia, ¿cuál es el reclamo de los vecinos? Recién escuchamos, hablaban con algunos de ellos, en donde tratan de hablar con ustedes de sus problemáticas. Sí, por supuesto. Bueno, el requerimiento de los vecinos y justamente el vecino que se acercó, nos preguntaba sobre la mejora de la calle. Nosotros ahí le explicamos de que es necesario primero el trabajo hidráulico justamente por esto, porque nosotros vamos trabajando muy a conciencia y esto implica que después cuando vienen las lluvias el resultado se vea. Eso fue lo que, como contaba Fabián, venimos haciendo en otros barrios donde son más vulnerables y desde siempre, o sea, históricamente hemos tenido gente que se inundaba, tuvimos que evacuar gente. En esta última lluvia, que en otras zonas sí ocurrió, a nosotros no nos pasó, afortunadamente, gracias a todo ese trabajo que venimos haciendo en la limpieza de los arroyos, el zanjeo y todas las monstruas que venimos haciendo. Acá lo que pudimos, después de esta lluvia, ir reincorporándonos al trabajo que venimos haciendo, estábamos con una planificación de zanjeo porque esto lo venimos trabajando. Esta es una zona donde, si bien no hay gente inundada, por ahí algunos que otros casos, nosotros no tuvimos, pero sí mucho caudal de agua donde necesitamos sí o sí que esa agua circule como tiene que ser, ¿no? Esto tiene que ver con un plan de zanjeo como lo estamos haciendo. Bueno, aquí hay distintas máquinas que están trabajando. Sí, estamos trabajando con la retro, con la vodka y después el trabajo de las cuadrillas y los jefes de cuadrillas, realmente gente que sabe mucho, que conoce mucho, porque ha hecho todo un análisis sobre el tema pluvial. Nosotros la primera parte del trabajo nuestro cuando asumimos en enero fue analizar un poco la situación pluvial que teníamos en la región, acá en la novena. Una vez que analizamos todo eso con la gente de Defensa Civil también, que colaboró mucho en todo este trabajo, a partir de ahí formamos una cuadrilla especial que es una cuadrilla solo para el tema pluvial, que es la que ustedes están viendo en estos momentos, que está trabajando, hemos puesto maquinarias y equipamiento para que ellos se dediquen solamente a eso, por eso pudimos limpiar los arroyos, por eso hicimos un trabajo fuerte en los barrios que se inundaban históricamente para que el agua descargue. Cabe destacar acá en este barrio en particular que cuando se hizo la autopista o la colectora hace muchísimos años atrás, el gran drama que hubo es que no hubo control sobre eso. Entonces lo que se taparon fueron justamente todos los caños que descargan en la autopista. Nosotros ahora estamos charlando con gente de la autopista para lograr que vuelvan a colocar esos caños para sacar el agua del barrio.